Nos ha gustado mucho el grupo de Niurka, podemos venir tantos pequeños como mayores. ¿Quieres pasar un buen rato? Quieres que ves Niurka online para disfrutar toda la tarde. Yo es que soy fan de Niurka online, porque mira, yo vengo a este chinguito por eso, por la música. Si estuviera aquí toda la banda tocando a la misma, quiero que no haya ni una vez. Es que yo vengo aquí para escucharlos y para verlos, no para estar aquí sin ver a nadie. Bueno, estoy aquí con Niurka y sus compañeros, que es una... Tienen una marcha, tienen una alegría, que es que da gusto, es que me la transmiten, me la transmiten a mí. Que soy operado en corazón, en rehabilitación cardíaca. Es esa música marchosa que tienen, esa alegría en el cuerpo, ese todo que tienen. Y mira mi corazón como va. Tan mejor que sea la rehabilitación. Estoy felicísima y me encantan estas reuniones y estas visitas, porque se disfruta mucho. Y yo cuando tú cantas o haces algo, me pongo muy nerviosa porque me encantas como lo haces. Ay, qué bueno. Me gustas mucho, me gustas mucho y te tengo una simpatía especial. Qué bueno, muchísimas gracias. Me alegro mucho de venir a Gandía para poderte venir y felicitar. He tenido un invierno bastante fastidiado por problemas personales, enfermedades, pero esta noche me habéis dado la vida. He disfrutado, como no os podéis hacer idea, tenía muchas ganas de estar aquí y de veros. De verdad que me habéis dado la vida. Muchas gracias. Se han ido con el grupo de Nyushka online, un nuevo pasado super guay, aquí en el cilindito de la playa. No sabíamos que todos íbamos a encontrar y ha sido fabuloso. La mejor tarde. ¡Nos vemos en el mes! ¡Weeeeee! Después de ocho años que estaba yo sin moverme, que estaba a punto de perder el andar, me he encontrado en Gandía con Nyushka. Me dio tanto ánimo que me he bailado y me dijo, gracias Nyushka. Estamos aquí en el Hotel Palace de Gandía. Ha sido un placer conocerte. ¿Conocerte? ¿Conocerte? Me voy. ¿Va a mi casa? Ha sido un placer conocerte. Eres una gran animadora. Me ha venido a mí de maravillas este ritmo que tienes en la sangre. Ay, qué bien. Eres simpática, agradable de verdad. Y una gran artista. Increíble. Canta, toca, baila, haces todo. Canta, toca, baila, haces todo. Como una nena perdiendo casa y a la orilla del mar ¡Ay, bebé!